¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje? Bueno, pues como he dicho antes, no es más que un programa que aglutina diferentes herramientas que nos facilitan la comunicación, sobre todo la comunicación, el acceso a la información en modo de archivos, animaciones o productos multimedia que el mismo docente puede crear. Puede contener la creación de contenidos por parte del alumno y la gestión de tareas. Puede contener módulos como una mensajería interna para comunicación privada o un calendario donde agendar tareas, foros donde establecer debates asíncronos que pueden favorecer más la reflexión o debates síncronos con un tema de actualidad, talleres, editores de páginas, incluso páginas web o editores de documentos, wikis para llevar a cabo trabajos colaborativos en documentos, un libro de calificaciones, un talón de anuncios, hay mucha variedad. Todo esto a que nos lleva a trabajar aspectos de la competencia digital de forma directa cuando trabajamos en aula virtual, como es la comunicación y tratamiento de la información o la creación de productos, como hemos dicho ya, en diferentes lenguajes mediáticos y audiovisuales y de forma indirecta otros aspectos como la netiqueta o cómo nos comportamos en entornos sociales. Esto es importante educarlo primero en entornos más cerrados como son estos, son entornos más privados. Se hace una especie de training al alumno donde él adquiere unas destrezas para luego comportarse de forma adecuada en entornos sociales más abiertos y de esta forma vamos a evitar muchos de los riesgos y problemas que causan las redes sociales a los adolescentes sobre todo. Pero todo esto lo hacemos para no replicar el aprendizaje que hacemos o que hemos estado haciendo tradicionalmente en el aula, el aprendizaje del modelo transmisivo. Es decir, no usemos una aula virtual nada más que para subir documentos PDF porque entonces estamos replicando exactamente lo que hacemos en el aula nosotros como transmisores elitistas del conocimiento y los alumnos como receptores ignorantes y lo estamos trasladando a un espacio virtual. No se trata de eso. Se trata de que usemos una aula virtual para promover otro tipo de experiencias experiencias, experiencias con metodologías activas, experiencias donde el alumno utilice diferentes lenguajes, donde socialice productos, donde se comunique con sus compañeros focalizando en la colaboración, fomentando la comunicación. Aprovechemos entonces la flexibilidad que nos dan estos entornos para plantear tareas diversas tareas colaborativas, tareas que atiendan a la diversidad, también tareas individuales porque no, tareas en gran grupo. Fomentemos también la creación audiovisual, un punto débil en la enseñanza de hoy y que se tiene que reforzar mucho. Plantemos debates, como hemos dicho antes, debates con reflexión, asíncronos o si tenemos un tema de actualidad, un debate inmediato en tiempo real, comuniquemos con nuestros padres y con los profesores y cambiemos la forma de evaluación. Ayer creo que Raúl os dio también una charla sobre el cambio de paradigma de la evaluación, utilizando herramientas tecnológicas y estos entornos nos dan facilidad para plantear, por ejemplo, co-evaluación, auto-evaluación, utilizando co-rubrics, por ejemplo, que creo que os lo mencioné ayer. Y el punto importante, siempre nos quejamos, los profesores, del copia-pega en la red. Mandamos trabajos a los alumnos y la gran queja es que ya, pero es que si mando un trabajo en digital, los alumnos hacen copia-pega en Wikipedia, al rincón del vago. Nos quejamos pero no ponemos remedio. ¿Por qué es esto? Porque siempre queremos que el alumno, siempre fomentamos que el producto final sea un trabajo escrito. Y en un trabajo escrito es facilísimo hacer copia-pega en la red. De hecho, todos lo hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que fomentar? La creación del producto final en otro formato. En un formato utilizando lenguajes audiovisuales o mezclándolos. Digámosles que creen un vídeo, un audio, una infografía, una línea de tiempo, un mapa conceptual, mezclemos imágenes con audio, etcétera. De esta forma, ¿qué es lo que vamos a conseguir o qué estamos fomentando? Que el alumno analice y sintetice la información, que de otra forma no lo hace, y que además incluso genera conocimiento con ese producto. Todo esto, lógicamente, cambia los roles tanto de docente como de alumnado. Y en su vertiente virtual, estamos hablando de docentes que manejan dos ámbitos de aprendizaje, presencial y virtual. En su vertiente virtual, sobre todo, tenemos que ser un motivador. Esto también vale para lo presencial. El profesor tiene que ser motivador también en lo presencial. Pero en lo virtual, como el alumno no tiene ese apoyo físico del profesor guía cuando está realizando la actividad, tiene que ser mucho más motivador. Que sea competente digitalmente, por lo menos en los aspectos básicos, para poder resolver cualquier problema tecnológico que se dé en la plataforma. Que facilite contenidos relevantes, es decir, que haga una selección previa de contenidos, que sea un curador, que se llama obra de contenidos. Que promueva esas actividades basadas en metodologías activas y muy proactivo en la comunicación, que fomente mucho los espacios de comunicación. Esto lleva un trabajo, pero nos trae también unos beneficios. Vamos a tener un mayor control sobre el trabajo de los alumnos. Y esto que parece que pueda significar fiscalizar demasiado el trabajo del alumno, lo que estamos consiguiendo es tener un control casi absoluto del proceso de creación del producto, del proceso de la tarea. Y de esta forma vamos a poder realizar una evaluación mucho más eficaz. Refuerza la comunicación, como hemos dicho antes, se gestiona mejor el ambiente de aprendizaje, se atiende mucho mejor a la diversidad, facilita trabajos colaborativos, bien en el propio centro, interaulas o con otros centros, diferentes lugares geográficos. Y estamos facilitando diferentes formas de evaluación. Y para el alumno también, para el alumno se va a enriquecer con diferentes experiencias de aprendizaje, de diferentes modalidades, con la comunicación, con esa misma atención a la diversidad. Y por lo menos en las fases iniciales, es verdad que la motivación luego va bajando, va descendiendo, pero en las fases iniciales hay un incremento importante de la motivación.